pero qué botas más chulas de colores voy a preguntar a ver buenas hola modesto qué tal oye pues que me han encantado las botijas y estas cuéntame pues mira son estas botas que son unas botas súper modernas que este año se están vendiendo muy bien y dónde se fabrican pues se fabrican aquí en albacete pues yo quiero conocerlos pues te voy a poner en contacto con pedro que es el dueño de la fábrica pues llámale y voy para allá vale gracias adiós buenas vamos a ver la botija aquí nace entonces la botija aquí es el sitio donde la montamos y a partir de aquí ya vamos mandando por todas partes porque es un producto aparte de que de que nace en albacete es un producto nacional porque todas las piezas se hacen aquí 100% se fabrica en españa todas las piezas y se montan aquí pedro cómo empezó la historia de botija empezó intentando vender vino fuimos una empresa familiar hacíamos vino y es muy difícil vender vino en botella entonces se me ocurrió hacer un recipiente la bota ya existía pero una bota que viniese con el vino y a partir de ahí empecé a cavilar y hemos llegado a la botijapi crea un material que fuese evidentemente el inventario sin olor sin sabor que fuese muy agradable al tacto a la vista encontramos el eva utiliza de manualidades pero este es en otra densidad y alimentario y que queda muy bien cómo empezó la botijapi pues lo que es el germen y la forma que era lo más importante nació con 5 kilos de arcilla muchos intentos hasta que conseguí la forma que me gustaba entrar al farero entrar al farero luego eso se digitalizó y eso lo mandamos al matricero vamos a verlo y que nos lo cuente vamos a verlo porque eso tiene un proceso interesante vamos a verlo pedro vino vino con su idea en concreto era hacer una una bota de vino nosotros con las ideas que ya teníamos y nuestra experiencia le hice unos bocetos y a partir de ahí él hizo una maqueta en arcilla esa maqueta después se digitalizó y a partir de ahí nosotros esos datos del digitalizado los procesamos para hacer el diseño en 3d de la botijapi el proyecto del molde en este caso el proceso de fabricación es mediante un molde de soplado en esta máquina fue donde se ejecutó donde se fabricó el molde de botijapi el molde una vez fabricado lo mandamos a o'neill que es donde se hacen el proceso de soplado que te ha parecido a mí me ha encantado ahora sólo falta probarlo pues vamos a ello y por qué eso de botijapi pues bote por su abuela y happy porque porque es muy happy algo alegre divertido de sólo que pues nosotros nos quedamos aquí probando la botijapi que está genial venga adiós